This is the remix Tiene a todo el mundo buscándola Dice que en mi casa está secuestrada Un video en mi cama es posándola Dice que aquí se quiere quedar 69 posiciones y la dejo Yo lo sé, cogemos como conejo Y eso es lo que a mí me corre de ti Que se muerda que estoy puesto pa' ti Déjale saber Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y el como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y el como un loco anda buscándote Te quiero pa' hacerte feliz enseguida Hagamos un trío tú y yo y toda la vida Que no te tengan insta, no es que no te siga Te quiero pa' mí, no importa lo que digan Todos, a veces me enojo Dime qué ves, ya que tú eres mis ojos Hablando claro de la for y me despojo Pero dile que están vivos, por vivo y no por flojo Caras vemos, corazones no sabemos Pero a ti te conozco hasta el pueblo Ay, so she pegó, flow me echa el tela Tú querías payaquear, pues mala 69 posiciones y la dejo Yo lo sé, cojamos como conejo Y eso es lo que a mí me corre de ti Que se muerda que estoy puesto pa' ti Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada pa' que te robe Y el como loco anda buscándote No te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada pa' que te robé Y el como loco anda buscándote No te confundas con mi flow, un rosario tijera Que por más que parezco mala, no estoy pa' cualquiera No soy la más que la mete, ni tampoco la más bonita Pero le gusta el piquete, el flow de esta mamá Ni Gucci, ni Prada, ningún Louis Vuitton No queda nada de eso pa' en tu habitación Voy a llevarte preso en mi peli de acción Va a sentirme en tu beso y en tu corazón Bebé, ¿quién era esa que te causa tanta tristeza? Te llena de dudas, te da dolor de cabeza Si peleas conmigo, lo resolvemos en la pieza Y si no llegamos, lo hacemos encima de la mesa Y ahora yo soy el que te lo pone a ti sin condones Y ella no lo puede evitar Y si le duele, que lo abandone a mi sincone Pa' que no te supo cuidar Baby, solo apaga tu teléfono Cuenta la balanceaga, dale, vámonos Cojamos carreteras y perdámonos Y como caníbales, más cómodos Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Yolita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y el como loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Yolita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y el como loco anda buscándote Así como suena ayer ¿Cómo estás? Yo te quiero pa' mí, pero en la lenta Cómo me calientas, cómo tú te sueltas Entiende que tú eres mía y no te voy a prestar Sígueme que yo te sigo Llegando a Medellín, te traigo el anillo Y al piro de tu novio, yo me lo deshilo Y el oso te despicheo porque estoy contigo Que te siga buscando, que él no te va a encontrar Ahora estás conmigo y él no te va a tocar Y que no trate de esforzar porque le puede costar Y aunque no tenga sueño, lo podemos costar Estoy sin hablar porque no soy de roncar Pero tú eres mía, lo tienes que aceptar Que ahora conmigo es que vas a despertar Y solamente él te puede imaginar Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie Amo la armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie Amo la armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Como un loco anda buscando No se da cuenta que está picheándolo Siempre que te llamas te ignorándolo Porque estás conmigo, nena, díselo Díselo que tú a mí me quieres que él ya se jodió Por otras mujeres no vas a volver Por más que te esperes Y ahora yo soy al que tú prefieres Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte que Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie Amo la armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie Amo la armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Dale, tu música refrescante, bebé Dímelo, flow Rican music Rich music Yeah, 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 yeah Yo te quiero pa' mí, uh This is not you This is not you If this is not you When does the feels override Me miro, me miro, me miro, me miro Me miro, me miro, me miro, me miro Me miro, me miro, me miro, me miro, me miro Me miro, me miro, me miro, me miro Te levantaré sin que tú me lo pidas hasta la otra vez Tranquila que en mi cama es caliquín que me mostré Haciéndolo contigo y con ella a la vez Tranquila que en mi cama es caliquín que me mostré Si tú me dices te hago la llamada O si tú ya tienes una indicada Porque aquí tenemos espacio en la cama es caliquín